La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 13 de abril de 2024. Memoria libre de San Martín I, Papa y Mártir, común de un mártir, tomado de salterio correspondiente al sábado de la segunda semana. San Martín I, nacido en Todi, Umbria, en Italia, y miembro de la cleresía romana, fue elegido para la cátedra de San Pedro el año 649. Ese mismo año celebró un concilio en el que fue condenado el error Monotelita. Detenido por el emperador Constante el año 653 y deportado a Constantinopla, sufrió lo indecible. Por último, fue trasladado al Quersonesso, donde murió el año 656. San Martín I, ruega por nosotros y por el mundo entero. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El mundo brilla de alegría. Se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra. Y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. Aleluya, aleluya, aleluya. Antífona del Salmo 118. Me consumo ansiando tu salvación y espero en tu palabra. Mis ojos se consumen ansiando tus promesas, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus leyes. ¿Cuántos serán los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia de mis perseguidores? Me han cavado fosas los insolentes, ignorando tu voluntad. Todos tus mandatos son leales. Sin razón me persiguen. Protégeme. Casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus decretos. Por tu bondad dame vida, para que observe los preceptos de tu boca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 60 Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra, con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio, y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis votos, y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Añade días a los días del Rey. Que sus años alcancen varias generaciones. Que reine siempre en presencia de Dios. Que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Yo tañeré siempre en tu honor, e iré cumpliendo mis votos día tras día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 63 Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos, y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas, y disparan como flechas palabras venenosas, para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas, y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven, menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios, y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Y se ha aparecido a Simón, aleluya. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. 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 Bendigamos al Señor.